En Andalucía saben ustedes que en este curso escolar, en este nuevo currículum que estrenamos en este curso escolar hay una gran novedad, una espina dorsal que va a regir en todo nuestro sistema educativo que es la lectura. La lectura planificada durante todos los días, desde primero de primaria hasta cuarto de secundaria como la gran herramienta para el aprendizaje, la gran herramienta para la equidad, la gran herramienta para lograr la excelencia educativa. Es muy importante, muy importante la lectura para luego poder adquirir el resto de competencias, el resto de conocimientos. Por tanto, hemos establecido, como digo, la lectura como piezas angular en el sistema educativo en Andalucía. Significa que los niños leerán en unas dos horas y media a la semana aproximadamente, con esos 30 minutos de lectura diaria y lo que significa también que cuando acaben sus etapas obligatorias, tanto la primaria como la secundaria, pues nuestros alumnos tendrán en su haber nada más y nada menos que como mínimo 875 horas de lectura, que creemos que es la mejor herramienta, como digo, para el aprendizaje, para la adquisición del resto de conocimientos.